bienvenido a chico 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 de youtube para una nueva serie o por menos una presentación de un nuevo juego que es moonshine inc moonshine inc muchísimas gracias a blaze edge de clavater por la kino y vamos a darle caña a este moonshine inc vamos a ver porque nada es ilegal hasta que te pilla de que va el platino ahora mismo está inviable sé que ha salido hace súper poquito el juego no tiene un 0 0 y hay muchos trofeos con 0 0 0 0 0 sean muchísimos pero bueno y vamos a intentar finalizar el tutorial reparar algún aparato por primera vez en fin hacer lo primerito para ir mirando un poco de qué va el juego se tinta en la configuración y se puede poner inglés y en otros idiomas pero no está el castellano y vamos a dar una nueva campaña y ver qué tal no a ver qué tal que nos ofrece este jueguecito creo que es un juego de gestión hasta donde sea vamos a ver qué tal trabaja difícil de pasar por la ciudad no es un lugar agradable finalmente encuentras un trabajo en un puro control de la mob no es un sueño que viene de verdad, claro, pero te encuentras gente, aprendes cosas te recuerdas tus grandes sueños y empezas un negocio con amigos amigados pero aún, tus acciones no van tan notificadas todo lo que necesitan es un consejo de tu ex-empleo y todo va a pasar la caja un golpe de policía el negocio está terminado afortunadamente, tú estás fuera de la ciudad afortunadamente, tú tienes que permanecerse a permanecer pero no es tan mal, con la ayuda de tu ex-empleo y la mejor pequeña hermana del mundo eso es yo, tú empezas un nuevo negocio Moonshine listo para encontrar los grandes sueños de nuevo vale familia, capítulo de Family Mountains podría ser un buen capítulo, ¿no? del vídeo, Family Mountains capítulo, un día una pequeña pera de natal en el bosque, vale vale, vamos allá a ver el señor a ver ¿cómo va esto? vale podemos movernos vale también hacer zoom a ciertas cositas vale podemos rotar la cámara vale vamos a ver Storage y lo básico a ver aquí vale después abrimos el mapa con el panel tactic y nos vamos a la tienda vale tenemos que comprar cositas a ver pues elegimos el azúcar 50, ¿no? será suficiente 50 kilos vamos a meterle 50 kilillo se puede subir con vale a ver aquí 40 y el de 2 más esos son 50 vale añadimos vados también que estos otros 50 kilos vale vamos a subir hasta 40 y 50 vale compramos yes vale volvemos a la base y a ver nos ponemos en modo fermentación medio barril vale durabilidad y 100 vale y ahora a ver donde dejamos esto a ver a farmantus vale validar yo lo puedo dejar aquí ok y ahora con el E2 cogemos al trabajador y tenemos que reclutarlo ¿no? sí a ver reclutar y pues vamos a enviarle una ofertilla salario semanal 713 dólares vale ok bueno no perfecto vamos a reclutar el segundo trabajador Mika vale 620 vale y ahora la lista de trabajadores que nos tenemos aquí tenemos que tiene algunas ventajas y otros inconvenientes ¿no? vale está bien saberlo y aquí la experiencia también que gana vale ok vamos a ponernos aquí las herramientas también habrá que craftear claro destilación durante tu aventura vale elegimos el ABC creamos vale y ahora por ahí ya van la gente dando vuelta vale y esto tenemos que poner vamos a ver donde lo dejamos esto aquí vale destilería crear un nuevo batch vale aquí añadimos ingredientes empezamos con el azúcar y el medio barril y nos da acrid vale vale el nuevo recibiente 72% match ok pues vamos a agregarle el azúcar y tenemos 81% 72% a ver tú vas a seleccionar el orden vale elegimos ahí claro yo le puedo cambiar el esto 72 81 lo que sea vale el nuevo recibiente 72% vale vale hay que conseguir un 100% de coincidencia un 100% de match porque tenemos un 72 vale hay que balancear la cantidad de ingredientes a conseguir un 100% vale vamos a ver ah vale aquí vale vamos a conseguir 100% y aquí sería el destilatario vale elegimos a mica para que fermente 15 de azúcar 85 de agua 19 todo se esto es como una especie de de resumen ¿no? y en dos días estará creado vale a ver este es el resumen esto es lo del trabajo estos son los vale está simple simple o simple king simple o simple power vale y aquí hay que a ver encuentro con un mínimo de 190 y 17 22% de azúcar vale a ver ahí como he dicho era este L2 más R ahí ahí vale y tenemos que conseguir subiendo el etanol vale a ver más y agua 190 y un 17 22 de azúcar vamos a ver vale el tank fill vale ya entiendo vale pues ya lo tenemos en 180 200 y tal perfecto temperatura bien lo bajo perfecto también hay que reducirlo a 20 horas ¿no? vale reduce 20 horas vale la cantidad adicional vamos a ver cómo te reduzco la fermentación a 20 horas hemos dicho ¿no? a 20 horas ahí está 19 horas vale ahora ya está todo listo ¿no? vale crear un segundito gente vale sigamos ya tenemos eso 20 horas creándose vale y esto lo podemos subir en velocidades también ¿no? para no tardar aquí la vida para ir más rápido vale y de aquí pues a lo mejor tenemos diferentes tareas vale esto sería pues los encargos ¿no? supongo vale esperar hasta que el proceso de fermentado termine vale vamos a esperar esas 20 horas y a ver qué que sucede y mira cómo se va destilando cómo va pasando vale ahora tenemos que coger esto y vale hacer la destilación aquí vale con el proceso de destilación ponemos la llama y necesitamos un 20 o un 30 por ciento de etanol vale a ver modificar las jarras entre un 20 y un 30 por ciento de etanol vale vamos a ver a ver qué estoy pensando a ver cómo va esto nueva opción craftear 20 y un 30 por ciento 20 por ciento de etanol un nuevo recipiente coincidencia estoy mirando a ver por arriba vale high ah vale aquí podemos mover esto vale y necesitamos entre un 20 y un 30 es decir este fuera este fuera fuera entre un 20 y un 30 pues 24 exactamente desactivamos las demás ponemos 24 y creamos cerramos e igualmente hay que esperar r1 hasta que se termine el proceso vale ya tenemos estilado ya tenemos la tarra visualización de la tarra a ver a cuánto lo vendemos vale pues lo vendemos un 20 por ciento vale menos 4 calidad 3 y ahora basta 26 nombre del producto prueba es un producto de prueba vale embotellado y ya tenemos contratation por tu primer de este vale y ahora repartir plan de reparto aquí tenemos un conductor de nivel 1 con sus coches y el encargo metemos el encargo de seleccionamos destino y empezamos en la conducción vale ahora se vuelve tenemos esto por aquí las ventas abrir la open sale vale esto es como se va vendiendo vale y ahora podemos ir mirando como misiones ¿no? si de misiones a ver el capítulo 1 test mantel vale hacer 20 de esos magis desbloquear yes limpiar el ah vale reparar ahí está crafteamos selecciona esto y creamos estamos crafteando vale vale está arriba la herramienta del martillo crafteando perfecto coloco ahora en la base a ver lo vamos a colocar aquí creo un nuevo batch vale nuevo batch bien tenemos una policía alert es una alerta de policía a ver como vamos en tema de trofeos ya que tenemos tenemos los primeros trofeitos perfecto tenemos el trofeo bueno todavía finalizar el tutorial no lo hemos hecho pero ya hemos hecho lo de reparar un cacharro y lo de hacer nuestro primer batch vale hacer 100 litros de alcohol también hay que hacer 100 litros de alcohol entre otras vale a ver un nuevo batch crear un nuevo batch recipiente abrir el de este vale eso sería tenemos que elegir pool tequila ¿no? vale validamos el recipiente y ahora crear un batch de pool tequila como se crea el pool tequila añade el ice cirrus el corb sirup a ver agav sirup lo tenemos corb sirup geast etanol la caza un barril medio vale el geas simple geas supongo y todo lo que requiera ¿no? para su producción simple geas vale ingrediente proporción tenemos que hacer yo creo que lo más cercano un 100% ¿no? este está bien estiración aparato enlace botella final vamos a ver la fermentación alerta de policía familia y traición finalizar el tutorial vale es verdad que tenemos alerta policía a ver policía a ver vamos a bajar un poquito los or si no me voy a volver loco a ver abrimos la fermentación y vamos a colocar a ver para hacer esto había que hacer hemos dicho bueno estamos haciendo la de tequila pero supongo que tequila cuenta como alcohol también porque hemos terminado ya toda la parte todo lo bajo hemos terminado hacer 100 litros de alcohol vale hacer 100 litros de alcohol que supongo cantidad 100 litros vamos a ver si con esta fermentación son tenemos lo que queremos simple test la cantidad vale simple tal aquí tengo que hacer todo aquí con los controles ahí claro es que todo depende de la cantidad que que elijamos esto sería para tan que litro 100 tal 150 100 tal azúcar calidad del 49 crear no navegar tampoco no espérate aquí no aquí proceso manera táctil cuadrado triángulo ciclo no creo que para echar para atrás a ver que me queda claro L2 más R aquí esto es vale vale la calidad es que quizá el R que lo mueva cuidado 54 vale claro esta la calidad es más alta pero no tendríamos litros si queremos 100 litros vale sería como esto y aquí sí que está subiendo la calidad ahora a ver tenemos un 58 por aquí ¿no? tenemos un 58 y ahora de repente no lo ah porque se mueve vale vale esto lo máximo que llegaba es a un 41 o algo así vale yo creo que esto más o menos 54 calidad y tal podría estar bien necesito necesito total de 5 días 100 litros vale ahí y esto y esto ya vas a ver la cantidad que vale el tanque es field la calidad es de un 65 si hago esto esto va perdiendo en calidad 56 60 62 65 hemos llegado a tener aquí 65 vale a ver y porque no me dejas darle a crear archivado completado filamentación es como que me faltaba sugar parece como que me falta azúcar creo que si es como que me faltara sugar a ver aquí aquí es que me sale sugar como que no llega 70 de más mezcla espérate que estoy pensando si yo pongo 46 vale necesita un 30% de etanol azúcar 33 sugar y agua más amount de la mezcla vale que la mezcla es haram esto es sugar vale esto es el azúcar si tenemos esta y esta a ver cantidad vamos a comprar 51 kilos y de esta también vale volvemos y ahora a ver sigo sin poder si aquí no puedo habrá que bajar los valores sería mucho azúcar o algo tengo que bajar los valores de alguna manera claro si no se me dispara la cantidad de esta vale o sea esto sí o sí lo tengo esta la puedo subir hasta el tope que no bajamos casi calidad mucho puedo dejarla en es que no puedo bajar de 100 litros quiero 100 litros vale vamos a dejarla en 48 y de esta subo hasta hasta donde me permita que es más bien poco por no decir nada no me permite mucho la verdad vale si quiero los litros tiene que ser aquí y esta encontró un poco vale no es que se vaya mucho vale 18 con vale vale 17 si está bien así así está bien y de abajo yo creo que está está genial ¿no? vamos a ver si si yo creo que lo voy a crear ya vale 12 ¿no? vamos a poner por 8 para aplicar esto ahí está mira mira como van llevando las cosas vale esto está completado ahora lo pone ahí a ver quieto vale y ahora todavía quedan 12 horas ¿no? claro sigue todo en proceso ahí está vale mismo trabajan vale pues como montarte tu propia destilería vale ahora sí está completado y ahora toca destilarlo vale vamos a buscarle un total por tequila en 10 litros o rápido vale vale y ahora aquí abajo aquí vale necesito una cantidad buena ¿no? 57 vale creo que será la primera ¿no? sí creo que será la primera 57 con 56 la calidad es la mejor esa de 57 bueno si la aplico todas tenemos un 66 y un 100% está bien así ¿no? vamos a crearlo vamos a ponerlo ahí a tope y a ver cómo se gestiona se lo lleva se lo pone ahí bueno ahora mismo creo que se ha atascado el personaje se ha atascado chaval lo habéis visto no iba para allá y se acaba en medio de la olla diciendo no puede y se ha teleportado a la cabaña y dijo estoy atrapado en el mundo vale ahora listo para embotellar vamos a embotellar por ejemplo vamos a ver cantidad agua añadida claro si le añadimos agua empeora el proceso y luego ya el precio que le quedamos meter claro si lo metemos poco se vende rápido si lo ponemos más caro se vende con el paso del tiempo nosotros somos que no le vamos a poner aquí a tequila que sea un precio razonable ¿no? ni ni de 36 horas para que se venda ni de 10 ¿no? un término medio entre hemos dicho entre 10 y 36 hay 26 la mitad de 26 sería 13 más o menos ¿no? o sea 23 horas yo creo que está bien ¿no? más o menos la mitad embotellar vale vale pues ya tenemos ahí haciendo más cosas a ver hemos hecho tequila ¿qué más? podríamos hacer vale vamos a ver ¿qué más podríamos hacer? crear un nuevo batch bueno podemos intentar comprar otros ingredientes ¿no? va a tener vamos a ver gas vale vale estos creo que ya los tengo pero bueno por si acaso vamos a comprar esto no he visto mucho oh miel también vale ahora alcohol alcohol a ver alcohol es que a lo mejor si tuviera la receta del alcohol libro tal costes ahora mismo ahora mismo hemos comprado mucho financiamente es un desastre a ver alcohol ideas presidencime mine árbol de teclina 200 vale esto es para que produzca más presidencime enzimen abre fermentación vale herramienta distirate tit 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 6.000 para subir no crafting distiración monumentación en abc a ver si pudiéramos a ver aquí por ejemplo entonces que calidad tequila o cojilo un recipiente desconocido cada vez que si no sabemos categoría brandy whisky vodka moonshine vale brandy whisky son desconocidos hasta que no nos hagamos son desconocidos totalmente vale a ver vamos a ir probando vamos a comprar todo esto esto baja no ahí estamos a ver también es que tampoco hay muchas pistas a ver también sugar no no conocemos a ver lo que lo que se forma corn es como cereal no a ver el tanque de fermentación recipiente alcohol categoría moonshine vamos a ver recipiente alcohol categoría moonshine 10% cipar alcohol categoría 6% de etanol Vamos a ver, Canesugar, Molasses, Tal, Canesugar, si no me he ido bien, pero no cambia Molasses, Canesugar, Molasses, a ver, que hemos hecho aquí Ah, vale, esto se archiva Ingredientes Barbados Y Sugar Agate y Corp Vale, Syrup Vale, abajo era Syrup, Syrup Arriba, Sugar, Sugar Vale, vamos a ver, vamos a crear Syrup, 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 Syrup Quieto aquí Syrup, Syrup, Syrup Vale, vamos a meter esto Con esto Y con esto Arcon, Shrine, no se que La calidad, no sabe ni la que hay Calidad de estrella A ver si la pongo aquí A ver, post-distilación Nada, pues vamos a quitar Esto lo podemos quitar Aquí Vale, vamos a ver Entre esto No triunfa mucho Con lo que se ve La miel y esto De azúcar Estoy pensando Tres estrellas Que no No hay nada que Que haga bueno Son un 24 Pero bueno Si tenemos un match Desde luego Estas cosas son Un recibiente 80% match Podemos probar A ver que sale Probar Un 24% Lo que pasa es que Un 24% es bastante poquito Pero bueno Ah, no Necesitamos un 80% Para que Para que coincida Claro, o sea Si no buscamos El porcentaje No sale Vale, vale Entiendo A ver Vamos a probarlo De otra manera O sea Por aquí tenemos Coincidencias Futuras ¿Qué coño es? Rotwood Tengo una idea A ver Vale, voy a volver a mirar Lo archivo Que tenemos aquí Barbados Y Demerara Barbados Y Demerara Barbados Y Demerara O sea Podemos probar Vale, ya hemos hecho Los cuatro primeros Vamos a probar Con Vipsugar Vale, todo esto Tenemos que hacerlo Necesario Vale, tenemos que conseguir Un Rotwood Rotwood Bueno, teníamos por aquí Un Bueno O Kalokchenko También con un 63 Necesitamos un 63 Para ser Aceptado Entonces Si cogemos el Vipsugar Y lo añadimos Con esto Esto pega un Mostión que no veas ¿No? Vale Si quitamos esto Y metemos Este sugar Esto ya empieza A coger ¿No? A ver Ocoleao 80% Vale, vamos a probar Con Ocoleao Vale Ocoleao No lo habíamos hecho Hasta ahora ¿No? No lo habíamos hecho Rotwood Y Purman Tequila Pero Ocoleao No Vale Pues vamos a ver Ocoleao 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 Ocoleoleoleao Vamos a ver Vamos a ponerle 15 30 30 81 Coincidencia Bien Vale Me gusta lo que veo Ahí 81 Coincidencia Está bien Sí Crear Vale Vamos a hacer Que pase el tiempo Esta va a ser la última receta Que Que hacemos por hoy Alerta de policía Es que claro Se supone que somos uno Que esto no es legal ¿No? Igual Estamos Revendiendo Y haciendo alcohol Prohibido En destilería Nos persigue la ley Solo la alerta de policía Es roja Vale Tenemos que dejar pasar el tiempo Es la última Que hacemos hoy Y así por lo menos Creamos otro nuevo Alcohol ¿No? También por ejemplo Veis que tenemos que craftear Un fermentación Aparatus Tenemos que hacer 20 litros De Purman Tequila Todavía Tenemos que hacer 40 litros De Alcohol De Corsirup O sea Cositas que están ahí ¿No? Vale Ahora toca Destilarlo Y Como siempre Vamos a quitar esto Para ver en Que calidad Lo ponemos Vale Necesita Para que sea Lo coleado Tiene que llegar Si o si A 81 Si no Esto no O sea que esto Tiene que ser así A no ser Que Eh Le pudiéramos cambiar Espérate Si le hago low O que sea más lento También se Se pierde la coincidencia ¿No? De lo coleado Esto tiene un 48 Y lo de arriba Tiene Más rápido No cambia Solo el tiempo ¿No? Vale Fuego rápido Es mejor Destila Hombre Ahora por lo menos No se ha enganchado Con 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 la vida Vale Vamos a hacerlo Más lento Vamos allá Y ahora toca Embotellar A ver Vamos a embotellar Hasta Bueno Si Lo que teníamos Por aquí El producto Precio final Pues lo mismo ¿No? 64 horas Sería Entre 64 horas Y 15 Pues yo creo que Entre 64 horas Y 15 Hay que intentar Buscar una Una mezcla ¿No? 15 Serían 5 49 50 Unas 25 24 horas Estaría bien así Yo creo Si Oh yeah Por hacer 100 litros De alcohol Ahí lo llevas Y encima Hemos hecho 100 litros De alcohol Y hemos creado Una nueva Una nueva De estas De destilería Bien Un nuevo producto Vale Ahora Finalizar Tu primer Si de quest Las si de quest Creo que son las Que están ahí al lado ¿No? Las de abajo ¿No? Por ejemplo Hacer 20 litros De purman tequila Sería la idea Sí 20 litros De purman tequila Purman tequila La teníamos Arriba ¿No? Purman tequila Hacer 20 litros Pues purman tequila Que es esta Recrear ¿Qué necesitamos De aquí? Recrear Ah 4 de 6 Tú necesitas Hacer Las 6 Recrimen Para recrear De esto Vale Que sería Nos falta Barril Barril Sice Medium Sice Barrel Y ABC Habrá que a lo mejor Repararlas ¿No? Ahí está Hay que Durabilidad ¿Veis? Hay que repararlas Igual que Vale A ver Vamos a darle Rápido Repárame eso Baby Ahí está Baby Repárame Vale Ahora se supone Que reparar Limpiar Hombre Hace falta Limpiar Yo creo Que si no Es una guarrada Tener eso Así de sucio Limpia Ahí Muy bien Muy bien Muy limpito Y muy bien De todo Ahí ya podemos Hacerlo 20 litros ¿No? Recrear Correcto Recrear Vale Vamos a meterla ahí A ver si sacamos Los 20 litros Y hacemos Las idques Estaría bien Y algo no recrea Todo En progreso Mira ya Vuelvemos a tener Pasta Ya no tenemos Negativo El dólar Ya no tenemos En negativo El dólar Venga Que venga Alguno Y que me lo pase Para allá Otra vez Ha vuelto Tenemos La distribución De los cacharros Un poco De aquella manera Vale Vamos a frenar Y ahora ya Porque no han salido Los 20 litros Ha hecho todo el proceso Pero Calidad 67% Cantidad 49 litros Si ha hecho 49 litros Si ha hecho 49 litros 20 litros De pur Mantequila Y acaba de hacer Más de 20 litros De pur Mantequila Acaba de hacer 49 A ver A ver Quieto Coño Que no le de ahí Vamos a ver A lo mejor es que no hemos vendido Espérate, espérate, estoy vendiendo las cosas Quieto Parado George Búscame destino Elige tu carga Máximo 6 49 litros Claro, es que no habíamos Destino De caballero Vamos a ver si destino A cero minutos Ah, no, espérate Es que no estoy viendo nada Porque no veo los lugares de destino Bueno, mandalo donde quieras Elegir coche Elegir coche Se destino No sé, por qué no lo está mandando A ver Aquí Storage Último 30 días Solshark 540 Ah, vale Que ya va Empezar Mira, ahí va Venga, ahí va Deliver a lo mejor es vender ¿No? Vale Ahí, ahí, ahí estamos llegando Para esta Vale Esperamos así Estamos vendiendo Porque tenemos ahí 80 y pico Pero A ver Es que ya no sé si Esto es vender O A ver Dame un segundito Que lo vamos a aclarar Ya Que no creo que sea vender Pero Vamos a ver Ah, pues sí Es entregar 20 litros de pulmantequila Deliver es entregar Entonces Entregar 20 litros de pulmantequila Pero Ya hemos entregado Más Hemos entregado mucho más Y ya no estamos en número rojo A ver La cosa es Si hemos entregado Vale Uno está en el repartir Y el otro haciendo Vale Eso lo entiendo Esto no Debería 20 litros de pulmantequila A ver si eso es lo que hemos hecho ¿No? Tiene el de arriba O será O será que hasta que no venda Los 20 Se tendrían que haber vendido ya ¿No? Hemos llegado casi 100 Se tendrían que haber vendido ya A ver A ver A ver ¿Ha subido alerta 2? Uy Alerta 2 Ojo Ojo que nos Nos buscan La cosa es que no veo La cosa es que no veo Tengo 24 horas Y eso es lo que hemos vendido Y eso que hemos vendido Hemos entregado 20 de pulmantequila Espérate este chumontal ¿Ve? Tengo que haber vendido un august Ah, porque es august Me cago en mi padre Se lo he mandado a quien no es Espérate Creo que ya sé Creo que ya sé Lo que nos ha pasado Venga Vamos a hacerlo otra vez Y tú verás como ahora ya sí Vamos a recrearlo Y ahora tú verás como ahora sí Porque se lo hemos vendido A quien no A quien no teníamos que vendérselo Y ahora tú Ya tú verás como va a salir Lo hacemos Se lo entregamos al tipo Y tú verás como ahora sí Es que ha sido un fallo mío Se lo hemos dado a quien no A quien no lo pedía Un fallejo sin importancia Ahora lo gestionamos bien Vale Ahora sí vamos a explicar Cómo va la Tema de la secundaria Claro es que yo raya lo digo ¿Cómo que no? Si hemos entregado 20 Sí Pero no al objetivo Vale A ver Hay que dárselo al pavo ese ¿No? Que es el que lo pide A ver que no me vuelvo a equivocar Sí de misión Coño ¿Qué pasa? ¿Qué es el mismo? Tess Jurmantele A ver A ver si me vuelvo a equivocar Es que hay dos Pero es el de arriba El de cero minutos O sea Es el que no No pide nada Vale Pullman tequila Vale Destino Estes Ahora sí Yo creo que ahora sí Coño ¿Qué coño ha pasado? ¿Hemos cancelado? No lo canceles Cojones Ahí estamos Mira ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí se va a hacer Ya verás Ahora sí Nice Vale Ya lo hemos entendido Sabemos cómo va la vaina Vale Hemos hecho también Así de quest Bien 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 Pues Oye no está nada 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 mal Nada 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 mal Para empezar La verdad Bastante Tiene bastante bien Para empezar Joder Tenemos un 18% Nada Nada mal Hacer 10 Entregas Porque un delivery Es hacer 10 entregas Está claro ¿No? Vale Pues las Como hemos terminado Los raros por hoy Llegamos a una horita Y lo siguiente Sería hacer 10 entregas Pues yo creo que Consejo hacer Los deliver A la vez Que es lo que te piden Lo que te pidan ¿No? Pues por ejemplo 40 litros de alcohol De Corp Sirus Pues yo llego ahora Venga 40 litros de alcohol De Corp Sirus Que es aquí Pues digo Venga ¿Dónde está Corp Sirus? Esto lo limpiamos Meto archivos Y digo Corp Sirus No hay Corp Sirus Ah bueno De Corp Sirus De cualquier cosa Que sea creado Por Corp Sirus Me supongo O sea por la planta Que tenga Corp Sirus Supongo que se refiere a eso O sea cualquier En donde el ingrediente Sea Corp Sirus Como por ejemplo La mantequila Pues volvemos a recrear Haríamos un esto Y tú verás como Ahora cuando se cree Aquí lo que tenemos que hacer Es volver a hacerle La entrega Con los 15 días Y como va a dar 40 litros Ya tendríamos Dos Deliver entregadas Para el trofeo De los 10 Y seguiríamos Crafteando Vamos a hacer una segunda entrega Para ver que Todo va bien Y veréis como Como va así Luego te piden Pues no Pues haz una entrega De 45 litros De cualquier alcohol Que tenga un 25 Y un 45 de alcohol Pues ya tienes que hacer Una mezcla O saber Que tengas una mezcla Entre el 45 Entre el 25 y el 45 Y entregarla Y así vas haciendo Pues diferentes Deliver ¿No? Diferentes Deliver puestos De hecho Estamos ahora mismo bien Mira el chaval Que se atasca otra vez Me encanta El que se atasca Y no sabe girar De un cacharro Maravilloso Vale Y ahora ya Pues simplemente Lo que tenemos que hacer Es entregarlo Al que le quedan 13 días Pues Venimos aquí Metemos El tequila Y el que quedan 13 días Que es el Este Le seleccionamos Le seleccionamos Y empezamos Le metemos El turbo Y Debería desaparecer En un holy spirit Vale Ya tenemos Las ganancias ¿Veis? Pues así Y así tenemos que hacer Hasta 10 Deliver Está muy bien La verdad Está entretenido Como hacerte Aquí un Un capo Del alcohol Está gracioso Y Haciéndote Tus Bueno Tus creaciones Tenemos Rotwood Purman Tequila O Coleao Con unas calidades Bueno Más o menos Aceptables Por lo menos 48% Más o menos Más o menos Bien Lo de la limpieza Tal Lo de la policía alerta Todo Lo que Conlleva Las misiones Las IDQs Todas estas cosas Las misiones de policía Todo lo que es El haber terminado Y Y completado Estas cosas Bueno Está 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 jocoso Está Está interesante ¿No? Lo de craftear Lo de limpiar Generar y hacerte Cosas De fermentación Lo que sea Ir fabricando Como por ejemplo Esto a lo mejor Pues lo puedes crear Que te cuesta 500 Pero dices Bueno Pues lo invierto Porque total Ya tengo algo De pasta Está Está curioso Está curioso ¿Veis? Ahí está Por ejemplo Y alguien Haciendo cosas Está curioso Está curioso Vamos a guardar Hacer un save Aquí Ahí estamos Y nada Seguiremos Seguramente Probaremos Seguiremos Mirando A ver Cositas A seguir Crafteando Y farmeando Puede ser Curioso Un juego De gestión En este caso De destilería Bastante Curioso Donde Nada es ilegal Hasta que te pillan Y bueno Pues fabricando Alcohol De manera ilegal Para todo el mundo ¿No? Y sacando los trofeitos Un negocio Peligroso Pero bueno Un negocio Alcohólicamente Peligroso Puede ser La idea ¿No? Y eso Yo creo que lo siguiente Sería eso Hacer 10 entregas Es lo más cómodo Para luego ir pensando En Hacer tu primer Fine badge Seguramente El fine badge Creo que era Fine badge Creo que era Algo de ¿No? New badge Pues creo que Fine badge Había por ahí algo Voy a coger esto Así rapidito Para Will ya To Brown ya Fine badge Bueno Habría que mirar De que De como son las cosas De todas formas Todavía se puede craftear Y farmear El 45 litros De alcohol Que tengan Entre un 25 Y un 45 De alcohol Porque por ejemplo Entre un 25 Y un 45 Estaría El Espérate Porque tengo El bullsear Ahí Puesto Que no se va El aviso Este Vale Disponible Experiencia Este ha ganado Lo podemos especializar Claro Con tanto Que ha hecho George Este que es el que conduce ¿No? Vale Pues de deliver Y tú Vale No puedes promocionar todavía Porque estás ganando experiencia El otro Como ha salido ya muchas veces De paseo Y también puedes reclutar A más gente Pues para que trabaje Todas esas cosas El wiljer Todo esto se puede comprar En por ejemplo Tienda Mercado Gas Aquí solo están los sugar Y las cositas estas Raras Pero el wiljer No Pero en fin Vale Un 25 Y un 45 De alcohol Hemos dicho Pues podríamos Hacer Esto no llega por poco Porque de ETA Habría que crear uno Que tuviera entre un 25 Y un 45 ¿No? No sé Está bien Está bien Habría que Romperse la cabeza Para ir haciendo Nuevos Encargos Algo que tenga Entre un 25 Y un 45% De alcohol Igual Igual En otro tipo De 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 recipiente Para algo que sea Entre un 25 Y un 45 De alcohol Quizá Quizá Habría que Craftear Un Este es tu ABC Vamos a crear este Vale Luego habría que Colocarlos ¿No? No habría que Colocarlos Este está Un día Para construcción Vale Vamos a ver Simplemente para ver Cómo son las creaciones Y todo esto Diez horas Nueve horas Vale Crafting Doné Y ahora ya Por ejemplo Podría Podríamos Vale Si está creado ¿Por qué no lo puedo Colocar? L2 Estos Estos son los ingredientes El alcohol El equipamiento Si lo ha crafteado ¿No? Igual que esto Si lo ha crafteado Ah Otra vez medium Yo no quiero medium Quería el open Me he equivocado Luego estas cosas ¿Dónde van? Son lo que me interesa Saber Luego estas cosas Van a algún sitio ¿No? Vamos a ver Esto es para crear Esto es Claro El taquio de fermentación Pero es que no está colocado Vamos a ver Cómo podríamos colocarlo Vale Aquí Joder Aparato disponible Con el círculo A ver Esto que lo vamos a colocar Por aquí Y este Medio barril Que lo vamos a colocar Por aquí Y luego tenemos El grande Lo vamos a colocar Por aquí Ah Ya tenemos aquí Varias cositas De hecho Tenemos hasta varias Vale Vamos a crear esto aquí Vale Todo esto es lo que teníamos Para poner Que no hemos puesto Porque yo no sé Vale Y ahora ya Pues de aquí Pues puedes hacer encargos Como tienes los delivery Y todo está montado Y no puedes contactar Más gente Ahora mismo tenemos Una 12.000 nada más De pasta Que no es que sea mucho En fin Curioso Vale Vamos a sobreescribir Aquí Ahí está Y ya está Pues lo vamos a dejar Por aquí Como digo Habría que hacer los delivery Que estos Que tienes unos 25 22 26 días Pues lo suyo Como dice el trofeo Hacer 10 delivery Pues Mientras te vuelves a Sigues familiarizándote Con el juego Nosotros iría a crear Pues eso En las diferentes tal Pues ponerte a hacer De más Podríamos contactar Incluso a otro Y para agilizar Y todas estas cositas Como siempre Nos vemos en un próximo Bitdirecto Lo que se lo pase muy bien Que tenemos con todo Tenemos por delante Que nos ponemos Hasta prontito Chao Adiós Adiós